bienvenidos al canal hoy día les traigo una receta que les va a encantar incluso una de las mejores de que tenemos de galletas de chip una vez que pruebes esta receta no vas a comprar malas galletitas estas que venden en el supermercado porque incluso las superas te vamos a revelar todos los tips secretitos no te lo pierdas los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes 225 gramos de arena leudante 100 gramos de manteca una cuchara de aceite 70 gramos de azúcar 90 gramos de azúcar negra un huevo una cucharadita de esencia vainilla azúcar vainillado 180 gramos de chi de chocolate si es semi amargo muchísimo mejor y cuarto cucharadita de sal el aceite es simplemente para que le dé humedad incluso también puedes usar todo azúcar blanca en el caso de lo que usamos azúcar negra es para que le dé ese color característico de las galletitas con chip de chocolate lo primero que vamos a hacer es colocar la manteca en un recipiente que tiene que estar en temperatura ambiente la vamos a colocar un cuadrito y la vamos a aplastar con una espátula recuerden que el huevo también tiene que estar a temperatura ambiente también puedes hacerlo con un batidor manual o con una batidora eléctrica incluso también puedes hacerlo en una procesadora vamos a mezclar bien los ingredientes y vamos a agregar la esencia de vainilla si te gustas también puedes agregarle ralladura de naranja que también va muy bien incluso también nueces picadas agregamos el azúcar los dos tipos de azúcar como que te dije anteriormente también puedes utilizar todo azúcar blanco que son aproximadamente unos 160 gramos mezclamos todo muy bien agregamos la cucharadita de aceite a la mezcla mezclamos todo y vamos a incorporar la harina yo a la harina le coloqué el cuarto cucharadita de sal la mezclé y la pasé por un tamiz para de esta manera evitar grumos en la mezcla mezclamos todo muy bien y vamos incorporando la harina la agregue en tres partes hasta formar la masa recuerden que todo este tipo de masas que lleva manteca simplemente se unen y no se amasan porque si no luego la textura de la galletita va a ser dura y nada agradable te van a quedar como con también desarrollan gluten entonces no es lo que estamos buscando porque queremos una galletita esponjosa por dentro y cocante por fuera vamos a formar una masita solamente apretando la masa de que no nos vaya a quedar ninguna partecita con harina cruda vas a ver que en este caso como lleva manteca e incluso también aceite es una masa que no requiere mucho de harina así que no le vayan a agregar más harina de lo que lleva la receta vamos a agregar las chipitas de chocolate si puedes conseguir semi amargo muchísimo mejor mezclamos todo muy bien y vamos a hacer con esta masa bolitas puedes ayudarte con una cuchara estas para hacer helados o con una cuchara medidora o una cuchara medidora o una cucharita de té para hacer las pulsiones esto ya queda grupo de papeles y uso también el tipo de galletitas que requieres si te gustan gorditas que la mas a mi me gustan las galletas las vamos a dejar así vamos a hacer bolitas vamos a colocarlo sobre ya sea una bandeja de manteca de adenarinada o sobre papel marqueta estas bolitas las vamos a llevar a la heladera si te gustan como como si vienen comercialmente las galletas que son chatitas las aplanas y las llevas a la heladera y si te gustan bien así gorditas las dejas así con esa forma de redondita el horno tiene que estar precalentado a 180 grados y las vamos a cocinar entre unos 15 a 18 minutos o depende mucho del horno por ahí a los 12 minutos yo ya creo que tienes que ir viendo estas galletitas puedes sacar una y revisar que estén cocinadas en el centro si les falta baja el horno la digamos lo colocas en mínimo o a fuego medio para que no se te vayan a quemar cuando la sequen del horno la colocan dentro de un flasco o si no dentro de un tupper y lo cierran o una bolsita de estas que se cierran herméticamente para que luego se mantengan blanditas y esto fue todo por hoy espero que les haya gustado que las prueben más a una vez que les va a encantar nos vemos en un próximo video chau chau